de la tarde del jueves. Durante la tarde el Caribe se estima con lluvias sobre el norte del Magdalena y Cesar, sur de la Guajira y en sectores de Córdoba y Bolívar, con probabilidad de actividad eléctrica. En nuestras islas el cielo se verá parcialmente cubierto con predominio de tiempo seco. En el Pacífico atardece y se pronostican lluvias de variada intensidad en Chocó, con menor intensidad en el oriente del Valle del Cauca y Cauca. En la zona montañosa de nuestros Andes la tarde se estima con un aumento de la nubosidad y lluvia sobre Antioquia, Santander, norte de Santander, occidente de Boyacá, noroccidente de Cundinamarca, Caldas y Rizaralda. En los llanos orientales se mantienen las lluvias en amplios sectores de Bichada, Meta y occidente de Arauca, incluidos sectores arredaños al pie de Monte Llanero. En el sur del territorio se estima incremento de la nubosidad sobre nuestra selva virgen, con lluvias en Guainía, Guaviare, oriente de Caquetá y en amplios sectores del Amazonas y oriente de Bauté. Nuestra ciudad capital se observa un poco lluviosa en diferentes sectores de la ciudad y la sabana. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por niveles altos en el río Magdalena, en el sector del Banco Magdalena. Alerta roja por alta probabilidad de incendios en algunos departamentos de la región Caribe. Alerta roja por alta probabilidad de destrezamientos de tierra a causa de las fuertes lluvias en sectores inestables o de alta pendiente, en varios municipios del Meta, en la región de la Orinoquía. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.